Como cualquier niña o niño, seguro tienes muchas dudas sobre el coronavirus. Incluso el 30 de abril vamos a tener una sesión especial para los niños. Incluso temores. Por eso, este sábado y domingo, pregúntale al Dr. Gatell. Manda un video de hasta 30 segundos preguntándole lo que quieras. O un dibujo de cómo te sientes por esta situación. Podrías acompañar al Dr. Gatell el 30 de abril en vivo, pero con sana distancia. Busca los detalles en coronavirus.gov.mx. Quédate en casa y salva vidas. Gobierno de México. El Dr. Gatell quiere escucharlos, quiere responder sus preguntas. Y para eso vamos a recibir las preguntas de los niños en videos de hasta 30 segundos como máximo para que así puedan expresar lo que sientan al Dr. López Gatell y a todo el equipo que estamos a su lado. Las preguntas serán contestadas en la conferencia de prensa de las 19 horas del jueves, si no me equivoco, jueves 30 de abril. Ese día, por ser dedicado para los niños, no habrá una presentación del comunicado técnico. El comunicado técnico se publicará para que ustedes, profesionales de la comunicación, hagan su trabajo correctamente. Pero esa hora se las vamos a dedicar a ustedes, niñas y niños en casa, para que recibamos los videos y los dibujos y nos expresen cómo se sienten y qué quieren que el Dr. Gatell les responda con esa elocuencia que lo caracteriza. El criterio principal, vamos a recibir evidentemente muchísimos videos, muchos dibujos y los criterios que vamos a utilizar van a ser la representatividad general, digamos, cuáles son las preguntas más frecuentes de todos los niños y los mejores dibujos para poderlos aquí presentar.